Música El día de hoy vamos a crear a Molten, el impostor de lava Así es, es un impostor de lava, es este de aquí Bueno, vamos a crear su escultura Para ello vamos a utilizar plasticina Pinturas de colores morado, celeste, rojo, naranja y amarillo Y una espátula Casi se me olvida, esta herramienta que no se como se llama, pero sirve para esto Pero bueno, es por si acaso Bueno, estos son los materiales, así que empecemos Vamos a hacer como una gota, pero sin su punta Si no, la punta va a ser redondeada De esta forma Ya casi tendríamos el boceto listo Faltería levantarlo un poco así Y vamos a hacerle la parte plana de esta forma De esta forma De esta forma Casi se me pasan los pinceles Uno para pintura fina y el otro para pintar más grande Ya tendríamos el boceto listo Ahora faltaría alisar la plasticina para que quede lisa Puedes ayudarte con un poco de agua Pero yo, si tengo, pero no puedo utilizarla Bueno, si puedo, pero Ya estoy haciendo un video De esta forma Aquí le vamos a colocar la punta de molte Es una piedra gigante que tiene en la cabeza De esta forma Ahora vamos a hacerle Esta parte que tiene Que sería su boca Gracias por ver el video Gracias por ver el video De esta forma De esta forma Bien Ahora vamos a hacerle unas gotas de lava De esta forma De esta forma Así está Pero faltan más Voy a cortar y verán como se verá Así quedaron con las manchas Con las gotitas de lava Y faltan las piedras Con un poco de plasticina De color Y vamos a colocar Y vamos a colocar Bolitas Y aplanamos las bolas Miren Hacemos bolas Ponemos una aquí Y la aplanamos ¿Entienden? Así quedaron con las piedras Falsa su visor Ya saben como hacer el visor Pero esta vez será más pequeño Y así la figura Queda completamente armada Lista para pintarse Para saberse Cómo hacerse Cómo pintar todo Pueden buscar imágenes de Molten En Google Y ahí pueden pintarlo Así que voy a cortar Y verán como se verá Y así quedó Bueno Esta es la figura Nos vemos Adiós 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 Adiós